Buenas tardes Gasoleros, tenemos una entrevista a una banda de Río Cuartos, Córdoba, que se llama Unos Caraduras, que estarán tocando en Mendoza el día 26 de enero del 2019. A continuación los dejo con Anne Ponce de México, quien es quien le hace las preguntas. Que les vaya chingón, mi nombre es Anne Ponce y ya se la saben, les traemos una entrevista con otra banda, un del que merece ser escuchada. Comencemos. Mientras cantan los pájaros en esta tarde mendocina o tarde mexicana o cordobesa, vamos con la primera pregunta. ¿Tienen alguna tocada próximamente o un acontecimiento importante que les gustaría compartir? Sí, tocamos el viernes 9 de noviembre en Rocobar, Río Cuartos, Córdoba, en tributo Ricky Espinosa, hecho por su hijo Lucas Espinosa. Y también estamos planeando hacer un recital de España del año en un vivero comunitario. ¿Cuáles son las influencias que tiene la banda para tocar? Influencias musicales, venimos variados entre, somos cinco integrantes, venimos variaditos, entre el punk, hasta el rock and roll, el hardcore, el heavy. Sí, pero la banda en sí, juntarnos todo acá, sale punk rock. Más allá de que escuchemos otros estilos, la banda, cuando nos conectamos todos, sale punk rock. ¿Cuáles han sido los desafíos a los que la banda se ha enfrentado? Bueno, ahí le preguntaba, ¿a qué desafío se ha enfrentado la banda, a Ne Ponce? ¿Desafío? No sé si será un desafío, pero el objetivo es mantenerlo tocando durante los años y salir a la brecha. ¿Cómo es que surgió la banda? Y nos formamos en abril, en la cosecha de abril 2017. Tenemos un año y medio, más o menos, que venimos a salir tocando. Y somos todos amigos en comunes y nos juntamos, cada uno a tocar, se nos dio que cada uno tenía ganas de tocar y nos empezamos a juntar. Yo había tenido un accidente, yo soy guitarrista, había tenido un accidente y nos juntamos a tocar ahí en las piezas. Y ahí nos fuimos conociendo todo y se armó la banda. Bueno, esta era la primera pregunta que hizo a Ne Ponce, nada más que se han mezclado las preguntas, porque esto es autogestionado y hemos utilizado tres WhatsApp. El de Ana, el de Ane de México, el de los chicos de unos caraduras, Mario y el mío. Hemos fusionado tres WhatsApp para hacer la nota. Esta era otra de las preguntas. ¿Cuál es el nombre de la banda? El nombre de la banda es unos caraduras. ¿Ustedes cuentan con algún modo de contacto por si alguien quiere comunicarse con la banda? Sí, se pueden contactar con nosotros a través de Facebook, unos caraduras. ¿De qué manera podemos conseguir la música de la banda? Tenemos grabado un demo que se llama Sembrando el Bardo y ese se puede encontrar en YouTube. Y al final de año vamos a estar grabando y difundiendo el segundo. Y bueno, para finalizar, nos van a poner alguna rulita para que los gasoleros escuchen algo de la banda. ¿Qué les parece si ustedes lo presentan? Mortal hermano. Ahí es ahí. Cuando enganche un Wi-Fi más o menos, te mando el video. Video de un recital de hace poco. Bueno, los amigos de Córdoba tuvieron problemas con el Wi-Fi para mandar la canción. Ya saben, pueden buscarlo en las redes sociales a la banda de Córdoba como unos caraduras. Y si estás en Mendoza, el 26 de enero van a estar tocando en Pratus Bar. A partir de la gente en una nueva edición del Festival El Gasolero. Y bueno, de poca madre esta entrevista. Como siempre, es un gusto presentar a las bandas Hunder que nos traen buen material. Gracias a la banda, también les damos sus respectivos saludos y agradecimientos a Diego de Garrafa Social. Por darnos el espacio y el conecte que rompe fronteras. Un saludo a todos los que escuchan Gasolero Récord y que les vaya de putísima madre. Hasta pronto. Buenísimo, muchas gracias a Andy Ponce desde México. Con las preguntas que le hizo a la banda unos caraduras. Muchas gracias a Mario y al resto de la banda que estaba ensayando. Allá en Río Cuarto, Córdoba, unos caraduras. Bueno, ya saben, en enero, vienen el 26 de enero a tocar unos caraduras Mendoza y Garrafa Social. Nos vamos para allá, para Córdoba. A tomar unos Fernet con los amigos cordobeses. Un abrazo Gasolero para todos. Y bueno, si tenés una banda de punk rock o de under, ya sea heavy, hardcore, lo que sea. Manda tu material, tus canciones al 261-2466-670. Y si está en el exterior con el más 5-4 adelante. Así le damos difusión en los compilados Pan Gasolero. Un abrazo a todos. Difundan la nota, compartan el link. Y que explote el canal. Abrazos Gasolero. Buenas tardes Gasolero.